Un saludo muy especial, hoy 17 de enero meditamos el Evangelio de San Marcos capítulo 2 del 18 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Pero, Jesús les contestó, es que pueden ayunar los amigos del novio mientras están con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase tan maravillosa del día de hoy, vino nuevo en odres nuevos. Me gustaría que hoy pudiéramos dedicar esta reflexión sobre esa expresión. En primer lugar, hay que decir que Jesús, en todo el Evangelio, nos hace un continuo llamado a lo nuevo. Ciertamente, muchos contemporáneos no tuvieron oídos para semejante invitación. Y es que en tiempos de Jesús, la religión hacía ya mucho que había dejado de ser como que ese espacio de novedad, ese espacio de vida. Inclusive, si puedo tomar algo del Antiguo Testamento, en el libro de la Iglesia Estés, allí encontramos que el escritor tiene una gran depresión al comienzo de las primeras páginas del libro de la Iglesia Estés. Y pensaba que no había nada nuevo bajo el sol. Esa frase que a veces repetimos sin saber, no hay nada nuevo bajo el sol. ¡Qué negatividad! Y eso tiene más de 2.500 años o más. Y dice la Iglesia Estés, vanidad, pura vanidad. ¿Qué provecho saca al hombre de todo el esfuerzo que hace bajo el sol? Una generación se va y otra viene. Y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte. Va dando vueltas y vueltas. Todos los ríos van al mar. Y el mar nunca se llena. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Conclusión. No hay nada nuevo bajo el sol. Tremendo eso. Es como un canto a la desesperanza. Y esta depresión se ha enquistado en el corazón mismo de Israel. Esa situación en la que habían construido una religión cerrada a la novedad. El lema religioso de ese tiempo era, no hay ni debe haber nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo no será una religión que se pierde la novedad del reino? Y el gran problema es que muchas veces los hombres de religión corremos el peligro de petrificar a Dios. Y justificamos aquello de que muchos piensen que en Dios no hay nada nuevo. Que en Dios ninguna novedad es posible. En el Evangelio vemos a Jesús mostrando el aburrimiento y la tristeza de un pueblo religioso. Y me encanta esto de que los discípulos de Jesús son llamados bebedores y comedores. Porque con ello Jesús da muestras de que el hombre religioso sí sabe de fiestas. Y siempre me impresionó eso de que en la vida Jesús fue a muchas fiestas y celebró varios banquetes. Y recuerden, por lo pronto, lo que decíamos en el día de ayer que en la boda de Cana es Jesús mismo quien se pone en el vino que falta y regala vino en abundancia y regala vino del bueno. ¿Cuánto bien nos hace volver la mirada sobre ese Jesús que sabe hacer fiesta, que sabe darnos vino nuevo y vino del bueno? ¿Cuánto bien nos hace sentir que con Cristo nuestra vida no es monotonía, aburrimiento, depresión o tristeza? Sino que con Cristo nuestra vida es alegría, es gozo, es banquete compartido, es amistad, es fiesta, es vino en abundancia, es reino. Pero, pidámosle hoy a María Santísima que supo decir sí a la novedad que Dios le traía a su vida. Que nos alcance la gracia de decir sí al vino nuevo de Dios. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un feliz día, un abrazo fuerte. Un feliz día, un feliz día.